¡Hola chicos! Bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y hoy vengo con una review de un tarot muy especial para este mes de octubre que es el Halloween Tarot de Kipling West. Bueno, digo que es especial pues porque, bueno, por la temática de Halloween, es un tarot muy especial por si queréis ambientar un poco vuestras tiradas en esta época del año y porque, bueno, ya sabéis que se acerca San Heim o Sawin, como lo pronunciéis, en mi caso Winter Nights, que soy Asatuar, o Halloween, simplemente, si no sois paganos. Entonces, este es un tarot muy especial que está ambientado en Halloween, es un tarot que me encanta, está basado en Rider White y, bueno, es un tarot que ya lo vais a ver. La reseña va a ser mucho más cortita porque no tenemos libro o, por lo menos, yo no tengo la edición que trae el libro y es un tarot muy especial porque, como podéis ver, es como bastante festivo, muy del Halloween actual, del siglo XX y XXI y ambientado, pues, no sólo en las decoraciones de Halloween, en la noche de brujas y todo eso, sino que también un poco ambientado y todas las películas tétricas que veíamos cuando éramos pequeños, de Drácula, de Frankenstein, el hombre lobo, todo ese tipo de cosas. Fijaos, esta es la novia de Frankenstein, de las pelis antiguas. Bueno, pues, es un tarot que a mí me gusta mucho, funciona muy bien, a pesar de que algunos quizás lo veáis y digáis Bueno, pero es que no parece tan serio, ¿no? Con tantos colores, con... Miércoles Adams, por favor, por favor, Miércoles Adams Con tantos colores y con todos estos fantasmillas... Aquí tenéis a Frankenstein No parece serio, pero en realidad sí lo es. Bueno, os voy a explicar un poco, os voy a explicar un poco A ver, cambia los palos, como en tantísimos tarots. De hecho, aquí os lo explica, trae aquí, a ver, trae estas cartas y aquí os explica cómo cambian los palos. Que esto es algo que está muy bien, que venga en una carta porque cuando usas muchos, muchos, muchos tarots y cada uno cambia los palos, pues te puedes volver un poco majara Entonces, el hecho de que venga en una carta está muy bien porque te lo pones al lado y si en algún momento tienes una duda lo miras y no tienes que estar mirando, pues el librito, ¿no? Que este es el librito que trae Entonces, como os decía, cambia los palos, los oros o pentáculos son calabazas, las espadas son murciélagos que eso lo podéis recordar porque las espadas son del aire, las calabazas son de la tierra, por lo tanto también podéis recordar que son los oros Los fantasmas son el agua, que bueno, podéis recordarlos porque bueno, los fantasmas que aparecen pues son como un fluido, ¿no? Y las varas son ims o diablillos, que son rojos pues como el fuego, ¿no? Y las varas son de fuego A ver, no tengo mucho que contar de este tarot, la verdad es que a mí me gusta mucho, antes de enseñároslo quería contar alguna experiencia y tal pero yo he encontrado una peculiaridad en este tarot, por lo menos para mí Y es que cuando preguntas, por ejemplo, imagínate que quieres hacer una tirada predictiva de algo pues yo me di cuenta de que en vez de hablarte de las cosas físicas y del mundo normal, te habla de magia Yo he encontrado que, por ejemplo, esta baraja a mí me cuenta muchísimo sobre quién ha hecho un hechizo quién te ha hecho esto, quién le ha hecho tal, aquella persona Te habla de magia, te habla de los hechizos que ha hecho la gente y de cosas así Esa es la experiencia que yo tengo con esta baraja, con lo cual pues es muy alucinante A ver, eso pasa en tarot, todas las barajas no sirven exactamente para lo mismo Algunas te pueden hablar más de amor, otras te pueden hablar de cosas físicas y otras te pueden hablar, por ejemplo, como me pasa a mí con esta, de magia y de hechizos y de rituales y de gente que está haciendo magia a otras personas y todo eso Es bastante peculiar, particular A ver, no tengo mucho más que hablar de esta baraja porque no es una baraja que sea excesivamente antigua Bueno, por detrás es así, que no se ha enseñado la trasera Simplemente quería enseñárosla Y vais a ver que es calcada, calcada a un Rider White Por lo tanto es súper fácil de echar, súper fácil y súper intuitiva Lo único es que los dibujos cambian para convertirlos en escenas de la noche de brujas o del hogar de una bruja, de casas tenebrosas, de monstruos, todo eso Bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, la templanza y fijaos cómo está vertiendo Y en vez de tener, como ya os dije en la última review que hice, en vez de tener un estancado a los pies, tiene un caldero Eso pasa en muchas barajas Bueno, aquí tenéis la emperatriz, que es la novia de Frankenstein Esta a mí me ha encantado, si no es mi favorita La sota de oros es Miércoles Adams, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Pero vamos, es que yo no sé si vosotros habéis visto un homenaje que tengo yo a Miércoles Adams Os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que... Yo tengo un homenaje a Miércoles Adams Porque yo soy scrapera, me gusta hacer collage, mix media y todo eso Y hace dos años, creo que fue, hice este collage Que esto lo tenéis en un vídeo y en otro de mis canales Entonces, pues es como un homenaje a Miércoles Adams Me encanta Y pues normal que me guste esta carta, ¿no? Me encanta Aquí tenéis el 3 de copas Que en este caso es el 3 de fantasmas Que están efectivamente, como en un Tarot Rider White normal y corriente Los 3 festejando, divirtiéndose, brindando, felices Solo que son fantasmas El emperador es Frankenstein Pero como veis lleva el cetro y lleva el globo del mundo Porque gobierna Esta, vamos a ver perfectamente Podéis ver el 5 de oros Que simboliza, pues, la miseria, la enfermedad La pobreza y una serie de desgracias Pues es exactamente igual Solo que son niños disfrazados Pero tenéis aquí la vidriera de la iglesia con calabazas Es exactamente igual Aquí veis el 3 de oros Que simboliza alguien que está trabajando Que es un artesano, que es un experto en lo que hace Que tiene maestría Que la gente lo conoce por lo que hace Porque lo hace muy bien, por ejemplo Pues exactamente está igual que en el Tarot Rider White Está exactamente ahí tallando la piedra Un corobado El 3 de espadas Que en este caso son 3 murciélagos En vez de 3 espadas en el corazón El 9 de copas Que siempre os digo que simboliza la satisfacción El estar satisfecho El estar contento con todo lo que tenemos El tener todo lo que necesitamos Solo que en vez de tener una mesa por detrás Con 9 copas Tiene 9 fantasmas Esta, por favor Una carta clásica Preocupación Ansiedad No poder dormir por las noches No poder quitarte la cabeza Algo malo Que está pasando O que va a pasar El 9 de espadas Solo que en vez de tener espadas Tiene murciélagos El sol La luna Con un hombre lobo Está muy bien Un hombre lobo Tenemos Es que además La luna está muy chula Porque en la carta de la luna normal Tenemos un lobo Y un perro Y tenemos un cangrejo Saliendo del agua Entonces es muy curioso Porque tenemos el lobo Que es un hombre lobo Y tenemos el perro Que es una raza de perro Bastante más actual Hoy en día Y luego tenemos el cangrejo En una señal Que señala Hacia donde está el agua Y es bastante curioso Y la luna La verdad que está muy chulo Me gusta mucho Está muy bien interpretado Para lo que quiere representar Para que sea de monstruos Y todo eso Me gusta mucho La verdad es que Yo no soy de esas personas A las que le gustan Los tarots Que son Que parecen de dibujitos animados O que tienen un colorido Excesivo Pero este es chulísimo Por favor Este tarot es chulísimo Y yo encuentro Que Que no solo para echarlo Durante octubre Sino que Por ejemplo En los momentos En los que necesites saber Si alguien te ha hecho magia O alguien le ha hecho magia A otra persona Pues como para mi Funciona bien así Lo encuentro muy adecuado La verdad Bueno aquí tenemos El 7 De copas Que en vez de estar Las copas llenas De cosas Pues son fantasmas Que están también En el cielo La persona está mirando Hacia allí Y en cada uno De los fantasmas Hay algo dibujado ¿No? En el Rider White Lo que tenemos Son una serie De copas llenas De lo que Esa persona Que está mirando Desea Quiere Tiene en la cabeza Con lo que fantasea Pues es muy parecido A ver es que Es perfectamente igual Para poder comprenderlo Y es que algunas Son prácticamente Calcadas Y el Rey de Oros Es que tiene hasta La misma expresión Y mira hacia el mismo lado Es increíble El 7 De espadas En vez de estar robando 7 espadas Está robando 7 vampiros Esta es exactamente Igual Esa muralla De protección El caballo De copas Ofreciendo La rueda De la fortuna Fijaos Que curiosa Es La torre Una casa encantada Una típica casa Victoriana De color gris Con fantasmas Dentro Y pues está cayendo Uno de los tejados De la parte de arriba Con gárgolas Es maravilloso Por favor Es que es maravilloso Me encanta Es maravilloso La suma sacerdotisa Es una vampiresa Pero Como veis Tiene el libro Que representa la sabiduría Tiene las dos torres A los lados Bueno Son pilares Pero aquí son torres Tiene la luna A los pies La verdad es que Está muy bien El 4 El 4 de bastos Exactamente igual Aquí está exactamente igual El 5 de bastos Que simboliza Conflictos Están peleando Esta Por favor Es que es igual Es una interpretación Y es brillante En mi opinión Es brillante Me encanta Es que creo que Os estáis dando cuenta De que me gusta ¿Verdad? Cuando a mi algo me gusta Se nota mucho En los vídeos Esta Que bonita La estrella Con una gárgola Es precioso En un tejado La gárgola Y las estrellas Que efectivamente Vienen todas las estrellas Que tienen que venir El ermitaño Que es el doctor Frankenstein En su laboratorio Y la antorcha Pues es una poción El mago Pues es un ilusionista Que está sacando Un conejo La chistera No me digáis Que no reconocéis Esta Esperando Para recoger Lo sembrado Pero en vez de ser Un hortelano Pues es el espantapájaros Aquí está El que está trabajando Solo que en vez de estar Tallando Un trozo de madera En el banco de trabajo Pues está tallando calabazas Es esta muy chula Porque esta carta Suele representar El lugar donde nosotros vivimos El mundo que hemos creado A nuestro alrededor Incluso nuestra casa El lugar que habitamos Incluso la zona muy cercana A nosotros Nuestros alrededores Y en este caso Está vestida Como de una mujer De los años 20 Y pues me gusta Me gusta Esta es un poco más Liosa Porque el ocho De bastos Normalmente son Ocho bastos Así en diagonal Que simbolizan Rapidez Algo fulminante Algo que va a ocurrir Inminentemente O que van a ir Las cosas muy rápido Porque están Los ocho diablillos Ahí en el cielo Pero bueno Aún así El loco es un payaso El rey de espadas No tiene pinta De estar muy enfadado Pero bueno El carro Fijaos El carro Es un coche fúnebre Esta también es bastante Representativa Se parece mucho Otra que no la veo yo Muy enfadada El colgado Es también un espantapájaros El sumo sacerdote Es una momia Y luego Los dos monjes Que tiene a los pies Normalmente Son dos gatos Tiene una ambientación Muy egipcia Obviamente es una momia Y la verdad es que Es muy curioso Esto también es muy Parecida Los amantes Por favor Los amantes La verdad es que Pierden su simbología Como suele pasar En muchos tarots Quitan la simbología De los amantes No sé por qué Pero bueno Pero es el vampiro Que entra Por la ventana Obsesionado Con ella Y que Bueno Pues va a chuparle la sangre Y todo eso Esta también está Muy bien hecha Desequilibrios El diablo Pues es una diablesa La fuerza Es un domador Con un león El juicio Es Nosferatu Levantando A los muertos De las tumbas Y bueno pues Que más os puedo decir Me parece Una baraja Chulísima Me gusta mucho 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 Es muy simpática Pero también es Pues también Como suele pasar Con muchas barajas Que están ambientadas En Halloween O en monstruos Es también Mucho un guiño A las personas Que hemos nacido A los 80 Y que nos hemos criado En los 80 Y los 90 Con muchísimos monstruos Con guiños a películas Antiguas De miedo De monstruos Y todo eso Entonces Bueno de los 80 Y de los 90 Porque ya veis Que también aparece Miércoles Adams Pero como no iba a aparecer Miércoles Adams Si es Es un icono El hombre lobo Todo eso Frankenstein Todo eso Entonces Si en algún momento Lo habéis visto Y habéis tenido dudas Sobre Si compraros Este tarot Espero que mi vídeo Se haya podido ayudar Yo os digo Que a mí me encanta Y es que me encanta Me hace feliz Sabéis Es que me saca una sonrisa Pero aún así Aunque me saca una sonrisa Aunque yo lo esté mirando Y estoy diciendo Pero fíjate El hombre lobo En la carta de la luna Aún así Es un tarot Con el que Completamente Se pueden hacer Tiradas serias Y de hecho Ya os digo Que a mí me da Muchísima información Incluso más Que otras barajas Depende de lo que preguntes Y tal Yo os la recomiendo mucho Realmente me gusta Y quería haceros esta review Porque me encanta No puedo decir más Creo que seguramente Cuando edite Me voy a encontrar Un vídeo lleno de Me gusta Me encanta Maravilloso Y todas esas palabras Y todas esas palabras Que repito mucho Cuando algo me gusta Entonces bueno Pues espero que os haya gustado Muchísimo esta review Ya sabéis Que si sois nuevos En el canal Podéis seguirme Podéis suscribiros Y podéis darle a la campanita Para que Youtube Os avise De todos los vídeos Que subo Aquí debajo En la cajita de información Como siempre Os dejaré un enlace Por si queréis Conseguir el tarot También tenéis debajo El enlace Por si queréis Que yo os eche las cartas Tenéis el enlace A mi Patreon Donde hay contenido extra Tenéis el enlace A mi blog La Bruja Verde Y los enlaces A todas mis redes sociales Y un montón de cosas Que os dejo Con enlaces de tarots Que me gustan mucho Y muchas cosas Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Gracias!